Buenos días, mi nombre es Boris Enríquez, soy médico radiólogo, soy el director médico de la empresa Centro de Imágenes Diagnósticas. Nosotros teníamos un equipo anterior, un equipo análogo, antiguo. La calidad de la imagen ya era poca y necesitamos prestarle la atención a nuestros usuarios con la mejor calidad. Inicialmente al equipo le teníamos un digitalizador. El digitalizador era lento, no nos permitía atender pacientes con la celeridad y la calidad que queremos. Hicimos las investigaciones, llegamos a la conclusión de que queríamos comprarlo y lo adquirimos. Cuando tenemos un digitalizador, el tecnólogo tiene que sacar los chasis, digitalizar la imagen y posteriormente verla en la estación de trabajo. Con el detector obviamos esos pasos. Pasa desde la toma de la imagen a la estación de trabajo. Eso significa tiempo y el tiempo en cualquier empresa es muy valioso. Para nosotros en salud que estamos atendiendo muchos pacientes es importante esa ganancia en tiempo. Lo que buscamos era mejorar la calidad. En esta imagen que estamos obteniendo con el detector ha mejorado significativamente en comparación con el digitalizador que tenemos anteriormente. Es un avance tecnológico, es un avance a nivel financiero, es un avance a nivel de competitividad que es muy importante en este tiempo, es un avance a nivel de diagnósticos más seguros y es un avance a nivel de productividad que toda empresa busca ser productiva. Mi consejo es que sí debemos actualizarnos porque por nuestros pacientes que son nuestra razón de ser, porque vamos a poder alcanzar un mayor número de atención en el día a día, vamos a ganar en tiempo, vamos a ganar en calidad, vamos a prestar un mejor servicio.